Ostia, que usualmente voy y nado y me ahogo y me escupino ¿Quién es el imbécil que puso el helicóptero ahí? ¿El helicóptero te va a subir? Juanatelo, todavía te puedo disparar mierda Ah, ¿me está retando? Ah, ¿quieres pelearla? Ah, ¿me está retando? ¡Muere! No, súbase, súbase al helicóptero por favor, Jonathano, no lo vayas a subir ¡Me mataste, weón! Nooo ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!